Forastero DJ Forastero DJ Yo soy comparte Forastero DJ Lo mejor es Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Llenando tu mi vida Arrastrando mi amor Dejando mi herida Que está en mi corazón Dejando mi herida Ciclón, ciclón Hey, hey, hey Forastero DJ Arrgh Música 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 Tú eres bien O salvar Ciclón, ciclón Tú eres bien O salvar Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Eres un huracán Ciclón, ciclón Violento como el mar Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón Como tromba marina Música 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 Dime pues Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Eres un huracán Ciclón, ciclón Violento como el mar Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Como tromba marina Música ¡Ey! 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 Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón, ciclón Ciclón, ciclón, ciclón